Si Satanás golpea el corazón y quiere así entrar Le digo fuera vete de aquí Jesús es mi Señor Y no llama más se vuelve atrás jamás lo quiero ver jamás Si Satanás golpea el corazón le digo no, 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 no Y no llama más se vuelve atrás jamás lo quiero ver jamás Si Satanás golpea el corazón le digo no, 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 no No, no, no vuelvas más.